¡Ejey! ¡Ejey! Oye, cholero, ¿por qué me engañaste? Oye, cholero, ¿por qué me traicionas? Si tú sabías que yo te amabas, te Si tú sabías que yo te querías, te Oye, cholero, ¿por qué me engañaste? Oye, cholero, ¿por qué me traicionas? Si tú sabías que yo te amabas, te Si tú sabías que yo te querías, te Para todos los chonelitos de Bolivia Así lo cantan, así lo bailan Estas melodías de Coloma Para toda gente de Bolivia Y Evito Mujer Por las dudas Regito pues Ya no sufras, ya no llores Por este cholerito Que solo quiere amar Dale, dale, dale Que estén me gozando Con mis amigos de Santa Cruz de la Sierra Por un olampasco chabamba Hola mi amor, porque me celaste Hola mi amor, porque me celaste Este corazón libre como el viento Este corazón nunca acabará Hola mi amor, porque me celaste Hola mi amor, porque me celaste Y este corazón libre como el viento Este corazón libre como el viento Este corazón libre como el viento Si tú sabías que yo te querías ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos Evito, vamos! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Nos melodías se poroma! ¡Suscríbete!